Bienvenidos al canal. Hoy vamos a preparar poke de atún al estilo hawaiano. Esa ensalada que está realmente rica, que como ven es muy colorida, muy variada y sobre todo está muy rica. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Arroz naturalmente, alga deshidratada, atún que hemos pedido que nos lo corten en daditos, cayena molida, poquito de pipas de girasol, abacate, un pepinillo encurtido, azúcar moreno, cebolla morada, sal marina, salsa de soja, aceite de sésamo y vinagre de arroz. Lo primero, vamos a rehidratar las algas. Las ponemos en agua y las vamos a dejar unos 10-12 minutos para que adquieran la textura. Mientras preparamos el arroz, abundante agua, sal marina, el arroz y que se haga tranquilamente y luego dejaremos atemperar. Y vamos a ir preparando los ingredientes. Cortaremos la cebolla muy muy fina, tan fina como podamos. Así, a mano, con paciencia, con un poquito de pulso. Y mientras lo hacemos, aprovecho para encargarles, con todos mis respetos, las tareas que tenemos que hacer. Suscribirse al canal, si no lo han hecho, que es gratis y hay mucha gente que todavía no lo ha hecho. Activar la campanita. Así YouTube nos avisa cuando subimos un vídeo nuevo. Y si nos gusta el vídeo, like y mi agradecimiento para todos ustedes. Venga, vamos a... Tenemos ya la cebolla, ahí lo ven. La vamos a reservar y preparamos el aliño del alga y el macerado del atún, que es lo mismo. Dos cucharadas y media aproximadamente de salsa de soja. Seis de vinagre de arroz. Venga. Esto le va a dar un sabor al atún realmente rico. Y lo vamos a tener preparado muy rápido, ya lo verán. Añadimos dos cucharadas de aceite de sésamo. Ahí hay que ir con mucho cuidado porque el aceite de sésamo es muy invasivo. No queremos desequilibrar la mezcla. Y por último, dos cucharadas de azúcar moreno. Esto lo vamos a revolver y lo dejaremos reposar para que de esta manera el azúcar se vaya diluyendo de manera natural. Regresamos a las algas que están ya rehidratadas y, ya lo ven, las escurrimos. Las dejamos tranquilamente que vaya escurriendo. Ponemos tres cuartas partes del aliño en un bol. Le mezclamos la cayena molida al gusto. Eso es. Y ahí vamos a poner el atún. Lo vamos a mezclar muy bien para que se impregne todo, para que todo quede cubierto con ese aliño que acabamos de hacer. Y lo vamos a dejar reposar por espacio de unos 10-15 minutos aproximadamente. Dependerá ya de lo grueso que sea el atún. Cortamos el encurtido, el pepinillo también, en primer lugar en láminas muy, muy finas y, posteriormente, en tiras más finas todavía. Y también lo reservamos. Vamos a alinear las algas. El resto de la mezcla que nos ha quedado, lo ponemos, lo mezclamos bien con las manos y tenemos ya las algas bien aliñaditas. Como si fuera lechuga, igual, ¿eh? Pero sin ponerle sal, que ya lleva la suya. Por último, cortamos el aguacate. Veamos a ver qué tal es por dentro. Nos va perfecto. Y ya está. Lo vamos a cortar en cuadraditos y vamos a montar el plato. En un bol, un fondo de arroz. En un lado ponemos unas tiras de cebolla. En otra esquina, un poquito de pepinillo. Aprovecho para invitarles también a que formen parte de mi comunidad en Cocinar para 4 en Telegram y a mi espacio personal en Instagram, también están invitados. Venga, en otra esquina, el aguacate. Ya lo han visto. Y en la cuarta esquina vamos a poner algas. Y sobre el arroz, tan solo nos quedará poner ya los dados de atún. Que tienen un sabor, no se pueden imaginar qué rico. Ese puntito picante. Y el sabor del aliño. Venga, lo tenemos ya. Simplemente vamos a espolvorear un poquito de pipas de girasol para que dé textura. Y hemos terminado. Tenemos un estupendo poke de atún para disfrutar muchísimo en la mesa. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!